El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile informó que dos manifestantes fueron ingresados a un hospital por fracturas de cráneo a causa de las bombas lacrimógenas lanzadas presuntamente por los carabineros, en una acción de control a la protesta que tuvo lugar en el centro de Santiago. Un adolescente de 15 años y un joven de 32 años fueron ingresados al Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Ambos se mantienen en riesgo vital, apuntaron las autoridades del hospital. Beatriz Contreras, jefa regional metropolitana del INDH, señaló que la institución tiene conocimiento de al menos ocho heridos por las bombas lacrimógenas, que impactaron directamente en varios de los manifestantes que se encontraban en la Plaza Baquedano. La noche del martes se organizó una manifestación en Santiago en continuidad con las protestas que iniciaron en octubre de este año y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta terminó en un enfrentamiento entre quienes estaban en la plaza y los carabineros que intentaron terminar con la acción. La Fiscalía Centro Norte anunció que abrió una investigación para averiguar el papel de los carabineros en el caso de los heridos por bombas lacrimógenas después de la denuncia del INDH.